Ha llegado el momento del amor y amistad, alegría en el alma y la felicidad. Todos juntos como hermanos vamos a celebrar, levantemos las voces, vamos a cantar. Y una vez más, y una vez más. Just not me die, just not me die, just not me die, just not me die.